Con su permiso, Senador Presidente, compañeras y compañeros senadores. Vengo a esta tribuna parlamentaria para presentar iniciativa de reforma a la Ley General de Desarrollo Social sobre un tema que no sólo es de mayor trascendencia para el desarrollo de una sociedad más participativa y democrática, sino que hoy constituye una exigencia nacional e internacional del nuevo perfil de administraciones públicas transparentes, eficientes, eficaces y de calidad. La sociedad demanda hoy regular e implementar instrumentos que amplíen la influencia de los ciudadanos en todas decisiones en la toma de decisiones políticas como complementos que fortalezcan la democracia en los sistemas representativos. Es el caso de los mecanismos de democracia semidirecta, donde la población participa de las decisiones del gobierno de manera independiente, proponiendo o vigilando el adecuado desempeño de la gobernanza. La presente iniciativa asume que México requiere emprender cambios radicales para arribar a un estadio superior de la democracia y, al mismo tiempo, cerrar el paso a cualquier intento de corrupción que desvirtúe la importante función de ejercer del gobierno. Ha llegado la hora de construir el andamieje jurídico que simiente la transición hacia una nueva relación entre Estado y ciudadanos, entre gobernantes y gobernados, una transición que vaya más allá de la reconfiguración de las reglas para la competencia y el acceso al poder público. Se trata de una nueva relación que garantice el ejercicio pleno de los derechos de todos, desde la óptica de la democracia participativa, donde el ciudadano se convierte en el contralor de la acción gubernamental, en el termómetro de la función pública, en el observador social de los resultados de la superestructura y en el juez que evalúa no sólo las formas, sino los fondos de la política social aplicado con mayor responsabilidad y ética política. Ha llegado la hora del reconocimiento y la regulación del derecho ciudadano a la construcción de una democracia abierta, de un sistema político participativo y de un gobierno incluyente, donde sea la sociedad y no exclusivamente el gobierno, el titular legítimo del derecho al control de la fiscalización social, a través de la contraloría social y la denuncia popular, como mecanismo para garantizar la transparencia, rendición de cuentas, ética en el servicio público y máxima eficiencia en el desempeño de la función y ejercicio de los recursos públicos. Nos hemos propuesto dotar a la sociedad de los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios para hacer de la denuncia popular un mecanismo cotidiano, sencillo, obligatorio, necesario y justo, a través del cual los ciudadanos señalen y condenen cualquier acto indebido, ilegal y por consiguiente injusto en las acciones del gobierno que deben tener por objetivo servir y no servirse de los recursos públicos. Hasta hoy, la sociedad ha permanecido pasiva frente a este tipo de situaciones deshonestas, no por falta de actos de corrupción seguramente, sino por falta de mecanismos que promuevan, fomenten y faciliten la denuncia de los servidores públicos con actitudes deshonestas. Por eso es que en esta iniciativa reflejamos la preocupación de muchos sectores de la sociedad por impulsar y fortalecer una cultura de la denuncia a través de la participación ciudadana con el fin de modificar y en cierto sentido mejorar la calidad de las políticas sociales y sus resultados. Siempre hemos sostenido que el mejor gobierno es aquel que menos actos de corrupción realiza, pero también aquel que utiliza modelos participativos para convertir al ciudadano en el principal vigilante, contralor o fiscalizador de la acción pública bajo una premisa de cero tolerancia a la corrupción y a la ilegalidad. Cada vez es mayor el clamor ciudadano por poner un alto al abuso de muchos funcionarios que muchos funcionarios realizan bajo el amparo de los programas sociales y el uso desviado que se les ha dado para promover el clientelismo electoral, consolidar la acción corporativa y política de ciertas organizaciones, obtener todo tipo de favores al margen de la ley y acceder a un reenrecimiento ilícito. Los programas de desarrollo social no pueden ni deben seguir siendo la caja chica de ningún gobierno. Es inmoral e indebido que hoy existan dependencias que aprovechándose de la necesidad social sigan lucrando con la pobreza y continúen posponiendo el verdadero desarrollo comunitario integral. Debe ser la sociedad quien detecte de primera mano y denuncie sin restricción alguna cualquier acto que no se apegue a los principios de legalidad, honradez, transparencia, lactado institucional, imparcialidad y eficiencia, así como al respeto a los derechos humanos y debe ser el ciudadano de alguna manera, el actor legítimo de la denuncia, el principal interesado en que se sancione a las autoridades responsables de dichas acciones. Actualmente la denuncia popular se encuentra regulada por la Ley General de Desarrollo Social. No obstante, su regulación es bastante desafortunada, ya que se limita exclusivamente a establecer que podrá ser ejercida por cualquier persona, bastando que se presente por escrito y limitándose a establecer los requisitos que debe contener. Por tal motivo, la iniciativa de mérito propone ampliar los medios para presentar la denuncia popular a fin de que se haga por vía telefónica a través de un número gratuito, por correo con porte pagado o por medios electrónicos o por escrito sin necesidad de ratificarla para la cual se deberá de publicar en internet formato en idioma español y diferentes lenguas indígenas a fin de hacer asequible la presentación de la denuncia popular. Hemos propuesto, además, que cuando la presentación de la denuncia popular se efectúe en forma escrita u oral podrá hacerse ante el órgano de control interno de la Secretaría o ante el servidor público designado para tal efecto en las delegaciones federales con la finalidad de reducir tiempos y simplificar procedimientos en favor del denunciante. La presente iniciativa establece la posibilidad de otorgar a la autoridad la facultad de iniciar la investigación administrativa de oficio cuando se trate de hechos que generen impacto social y que se conozca de manera pública bien por los medios de comunicación o por algún comunicado exhorto. No se puede pasar por alto que otra causa que inhibe la presentación de las denuncias populares es el temor de sufrir algún perjuicio o de que se tomen actos de revanchismo en contra de quien denuncia por parte de los servidores públicos responsables. En tal sentido, la iniciativa prevé la posibilidad de guardar secreto al respecto de la identidad por razones de seguridad del interés particular. Finalmente, hemos propuesto establecer un procedimiento administrativo que se rija conforme a los principios de inmediatez, concentración y continuidad aplicando el principio de suplencia de la eficiencia de la queja en favor de los promoventes impulsando un proceso ágil, accesible a cualquier persona que respete los derechos del debido proceso del servidor público y que se resuelva a la brevedad posible. Se trata, pues, en pocas palabras, de una iniciativa que considera la denuncia popular desde una óptica de derechos en favor del ciudadano, de un imperativo que establece una condición de supervivencia, de un instrumento de participación social que eleva la dignidad del hombre y empodera al ciudadano, sometiendo al Estado un marco de estricta rectitud en todas las acciones y recursos destinados al desarrollo social y de un acto de justicia que coloca al ciudadano en un plano de igualdad frente a los responsables de la política social en aras de alcanzar un desarrollo social, equitativo y corresponsable. Confiamos, pues, en que este noble instrumento de participación ciudadana se convierta en el futuro, en el arma social más poderosa para alcanzar la transparencia absoluta y la plena legalidad de quienes tienen obligación de cuidar, custodiar y proteger los derechos y recursos de la sociedad. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador.